Te haces el chulo, ¿no? Vale, vale. Ok. ¡Uy! 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 Muy buenas, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighters. Hoy nos vamos a enfrentar a Gropis. ¿Vale? Señor Gropis, ya sabéis. Uno de los mejores jugadores de España barra Europa. Un top con el Baby, con el Zamas. Normal, el Zamas es el mejor del juego. Y con el Bills. Bueno, fuera bromas. ¡Let's go! Vamos a dejar la intro porque es que si no le voy a reventar toda la cabeza. Ahí estamos. Bueno, yo sigo con el Gojita. Bueno, ahí voy. Hace bastante que no practico nada con él. Pero más o menos, pues, me defiendo. Ya, con él. Así que let's go. Es increíble. Mira la cara de Villita, que parece que le están dando ahí lo suyo, ¿eh? Estamos ahí. Tremenda intro, la de Super Baby. Ahí estamos. Bueno. Pues let's go. Vamos a ver. Vamos allá. Dragon Rush. No se lo ve mi amigo Gropi. Oh, y esto tampoco te lo has visto, ¿eh? Esto tampoco te lo has visto. Ahí me he cagado encima. No pasa nada. Lástima. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El cross! ¿Vale? Lo mato. Da igual. Precioso. Gojita full power. Esto es... Ojo, ¿eh? A ver, que ese mejor... O sea, no voy a engañar a nadie. Sé jugar con Gojita mejor que al principio, como cosa lógica. Pero que tampoco... Yo lo sé. Ahí podría haberlo estirado más. Tampoco me lo he mirado tanto, ¿vale? Ajá. Ahí. Creo que me he equivocado. Me he equivocado haciendo el cambio ahí. No pasa nada. Ah, 50-50, ¿eh? Qué malo es el Zaman. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya motito. Intentan vender ahí, ¿eh? Ok. Sabaki no Jaila. Ay, de nuevo. Antes por abajo, ahora por arriba. Vaya, vaya. Esquina, espadas y morirte. La combinación más caliente. Toma, confirmation. Confirmación de dioses. No lo mato. No lo mato. Pero bueno. Voy a intentar hacerle todo el daño posible. Vale. ¡Vamos! Lo ha hecho bien. Se ha esperado ahí para que no le baite el Sparky. Lo ha hecho muy fresco, la verdad. Muy fresco. Otra vez. Venga. Oh, my God. Claro. Y de nuevo, pues, no adivino. Y me muero. Ha... Ha tropeado ahí. ¡Oh, shit! Vale. Ya me he enfadado, ¿eh? Te moriste. ¡Boom! ¡Boom! Bueno. Bills. Ahí está. Vale. 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 Oh, my God. Oh, my God. Buena. Oh, my God. Fuck. ¡Uh! Se complica. Se complica, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Fuera. Ok. ¡Uf! Vale. No lo mato, ¿eh? No lo mato, no lo mato, no lo mato. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡No! ¡Dios! ¡Tremendo! ¡No! Bueno, gente. Vamos a continuar. ¿Vale? Let's go. ¡Ah, que te miro! ¡Ah, que te miro! Y a que no te miro. Allá. Me gusta ese... 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 ese bebé. Mira, 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 mira. Toma. Existencia ahí del... del Goku base. Levanta. Vamos. ¡Uf! Ok. ¡Honore! Vale. ¡Ay! Había tocado el suelo. Quería el 2H. No me ha salido. ¡Hala, venga! Otra vez el baile. Me morí. ¡Uf! ¡Dios! Eh, bro. Estoy viendo que mi... que mi 2H ahí no... no... no existe. ¡Vaya, vaya! Muy buena por parte de Gropi. Muy buena. Me morí. Bien optimizado. Sí, señor. Ok. Ok. ¡Vamos! ¡Uh! Toma. Me he cagao encima. Vale. Vale. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Oh, my God. ¿Me mata? ¿Qué? Me mata, me mata. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Vale. Lo que digo siempre. El que diga que el Zamas es malo o es el peor del juego, es que básicamente... Ahí está. Básicamente no tiene ni idea del fighter, ¿vale? Es que no tiene ni putísima idea. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Oh, Dios! ¿Me cazó? ¡No! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vaya! ¡Vaya paliza! Está colocando aquí el Groppie. ¡Oh, my God! ¡Uy! El 2H. Ya vas. Bueno. Y cargo la Genki. Gasto la Genki y la vuelvo a cargar. Esto está guapo, ¿eh? Ok. Buena. No, pero... ¡Ah, qué lástima! Pensaba que se cruzaba. Pensaba que se cruzaba, pero no se ha cruzado. Bueno, guapos, guapas. ¡Let's go! Continuamos después de la... ¡Oh, ho, ho, ho! Después de la robación de antes. ¡Madre mía! ¡El Zamasu! ¿De qué? Qué bonito es el Goyita, joder. Muy bonito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya estamos, ya estamos. Venga, de esquina a esquina. Y... Adivinar. Espaditas. Vámonos. Ahí he intentado hacer una cosa que no me ha salido. Pero bueno, tengo que probar cosas. ¿Vale? Vámonos, de nuevo. Ahí está. Vale. ¡Yo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Ahí estamos. ¡Uh, uh! ¿Dónde estoy? Cayo Ken. Bimba, 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 bimba. ¡Ah, boom! Chilla un poco, Zamasu. Bueno, Baby de nuevo. Ok. Ah, buena. Me estaba esperando. Me estaba esperando, eh. Dale. ¡Uf! ¡Shit! ¡Qué buena! Buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. No te cagues encima, eh. ¡Ah! He confirmado, aunque sea en azul, pero he confirmado lo importante. Lo importante es confirmar. ¡Let's go! No lo mato. ¡Bum! ¡Tremendo! Toma confirmación. Fresquito. Ahí estamos. ¡Oh! A ver. A ver. No son las mejores tetas por nada, ¿sabes? No son las mejores tetas por nada. Ok. 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 ¡Adiós! ¡Lo hace Sheik! ¡Qué ladrón! Muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Vale, vale, vale. Ok. Todavía me roba, ¿sabes? No. No vas a robar. ¡Ay, Dios! Bueno. Me vale, me vale. Ha molado muchísimo. Bueno, estos pechotes siguen preparados. Así que, ¡let's go! Vamos a continuar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vamos? ¡Ah! No, qué... ¡Ven aquí! ¡Maldita sea! Buenísima. Buenísima. ¡Adiós! ¡Te cagaste! Vale. Vale. Bueno, me ha sal... Vale. Me ha salido en blue combo. No pasa nada. Al final, ¿vale? Ha sido blue combo. Luego intento otro. Luego intento otro. ¡Boo! ¡Abone! ¡Abone! ¡Tremendo! Ok. Vale. Buena. Buenísima. ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! ¡Chaval! Buenas lluvias. La lluvia ácida. Yo no puedo. No puedo acercarme. Pero qué... No puedo acercarme. ¿Qué pasa, bro? ¡Hala! Y adivino bien, ¿eh? ¡Toma! ¡Oh, my God! ¡Joder! ¿Vale? 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 ¡Yarashku! ¡Yarashku! ¡Uh! No, no llega. ¡Qué ca... No me jodas. Me mata. Me mata. No me jodas, tío. El 5H de mierda. Del conejo porquería este tío. ¡Oh, shit! Pinche vato. Pinche vato. ¡Oh, my God! Bueno, vale. Ok. Vale. ¿Qué tú lo dices? ¡Toma! Ahí, ahí. Utiliza el Sparky si no te quieres morir. ¡Ay! Me he quedado corto. ¡Oh! ¡Oh, shit! Vale, 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 vale. Bonito. Ok, ok, ok. Vale. Don Bunny. ¡Dios! ¿Me cubra, dices? Me cubro. ¡Ah! ¡No llega! Puto Goyita. Toma. Mira cómo esto se ha llegado. Lo mato. ¡Ay, mierda! Bro. Bro, ya, ¿eh? Cuidado que viene... Que viene el cercanías, brother. ¡Que viene el cercanías! ¡Vale! Barrerita. Mira, mira. Ah, 5H, ¿eh? No me jodas, tío. No me jodas. Ahí no se podía reflectar. Vale, bueno, bueno. No, con la bollita de último no creo que pueda hacer nada. Pero bueno. No. No has adivinado, ¿eh? ¡Oh, my God! Tampoco has adivinado. No sé si lo hubiera podido matar... Creo que no. No, no, no. No, no, no. No lo hubiera podido matar. ¡Oh! ¡No! ¡Era un Shoryu! ¡Era un Shoryu! Dios, pero qué guapo está este combate. Como siempre os digo, dejad un buen like, ¿vale? Apoyad a tope el vídeo para más. Dad unos buenos likes para que el Groppie se encuentre su pareja adecuada. Te haces el chulo, ¿no? Vale, vale. Ok. ¡Uy! 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 ¡Se vas a morir! ¡Dios! ¡Precioso! ¡Bonito! ¡Beta! Dile adiós al conejo de mierda. Bueno, al gato. Muy guapo. Ahora espero que no me robe. Que todo puede pasar. Toma. Vale. ¿Están? No. ¡No! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Oh my God! ¡Oh, shit! No, pero a mí todo mola más. Oh, Dios mío. Dios mío. Te mata desde cualquier cosa. Te mata desde cualquier cosa. No puede ser. ¡Buenísima! ¡Bimba, pimba, pimba, pimba! ¡Bimba! ¿Qué? ¿Esto te ha gustado, eh? Hombre, chaval. ¡Bum! Hombre, amigo. ¿Contra quién te crees que estás jugando? ¿Con un Broly de esos random de la online? Claro que no. Hombre, claro que no. Bueno, llegó el... Gilipollas este. Vamos a ver. ¡Oh, my God! Toma, drogao. ¿Dónde vas? Me quería hacer el grab del tercer autocombo, ¿sabes? Del tercer golpe del autocombo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Gratis. Vale. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Madre que lo parió. ¡Vaya! ¡Vaya! Precioso. Y te moriste. Bueno. Voy a seguir... Seguiremos jugando con Groppies, ¿vale? ¡Bum! Chicos, te hagas un buen like. Apoyad a tope si queréis más. ¿Vale? Si queréis más. Y nos vemos muy pronto. Con más. Ha molado infinito. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.